¿Qué tal? Este martes seguimos con ambiente muy estable en prácticamente toda la península de Baleares. Durante esta tarde no descartaremos alguna lluvia débil por Cataluña y la comunidad valenciana, también al norte de las Canarias, sobre todo afectando a las islas occidentales, donde podrían alcanzar cierta intensidad. Las temperaturas en descenso aquí en las Canarias, también en el este de la península, y en cambio subiendo en el centro y el oeste peninsular, ascensos notables de las máximas en algunas zonas podrían superar los 20 grados, valores por encima de la media para la época del año. Predominan las altas presiones, hoy eso sí con viento del noreste que favorece que aquí en el Mediterráneo tengamos algo más de nubosidad, dejándonos durante esta tarde, como comentábamos, precipitaciones que ya les avanzamos que a partir de mañana miércoles se intensificarán en zonas de la comunidad valenciana, Murcia y Andalucía. Lo veremos luego en el mapa de símbolos. De momento este es el panorama para lo que resta de jornada, aún con algunas nubes bajas, incluso nieblas en puntos del interior y el área del Estrecho, nubes medias y altas, y ahí en el área del Mediterráneo alguna que otra lluvia débil, sobre todo afectando a litorales y prelitorales del sur de la comunidad valenciana y Cataluña, el Ampurdá y el Bajo Ebro. El Levante, aquí en el Estrecho, va a ir arreciando durante esta segunda mitad del día. En las Canarias, los alisios dan intervalos de fuerte en las islas occidentales, donde hoy también esperamos esas lluvias más intensas. Mañana miércoles, la inestabilidad se volverá a situar en el Mediterráneo peninsular y en el área del Estrecho, con esas lluvias, como ya les avanzábamos, que serán fuertes en la comunidad valenciana, Murcia y el este de Andalucía, de forma más dispersa y débil, sobre todo durante la tarde, afectarán al resto de Andalucía Oriental, el este de Castilla-La Mancha, Valle del Ebro, noreste de Cataluña, incluso el sistema central y en Melilla. El viento dará rachas fuertes, ojo en el Estrecho, en Alborán y el sureste de Castilla-La Mancha, y a primeras horas volveremos a ver nubes bajas y nieblas que podrán ser algo persistentes en algunas zonas, así que mucha precaución al volante. En las Canarias volveremos a hablar de lluvias, serán más débiles y dispersas que las de hoy y afectarán sobre todo al norte de las islas de mayor relieve. Vamos ya a las temperaturas, mañana esperamos que esas máximas suban en Galicia y el Cantábrico y en cambio bajen en zonas del este peninsular. Seguiremos aún así rozando en muchas zonas los 20 grados, por ejemplo, en Oviedo y Santander llegaremos a los 21, también en Zamora, en el sur nos quedaremos entre los 21 y los 23, y en el área del Mediterráneo, esos 17 de Murcia, o los 20, tanto de Valencia como de Barcelona. Temperaturas que seguirán siendo altas, lo dicho, ojo a esas precipitaciones que afectarán mañana al área del Mediterráneo, y en el oeste continuaremos en pleno veranillo de San Martín, con esas temperaturas que en muchas zonas volverán a superar los 20 grados.